Hacer rugir tu bicicleta como una moto con el nuevo Rock Your Bike El tubo de escape para bicis Combina las tarjetas de colores para generar un sonido increíble Desafía a tus amigos y crea el sonido más potente Rock Your Bike Nuevo tubo de escape para tu bici ¡Chao!